Estos son diapositivas o informes que vamos a estar actualizando semana con semana, a lo mejor no los van a ver todos los días, pero al menos sí todos los lunes, vamos a estarlas actualizando para que tengan ustedes un corte. Aquí tenemos precisamente la distribución por grupos de edad, ya lo habíamos presentado en conferencias previas, de todos los casos confirmados acumulados, es decir, de los 15 mil 529, para ver cuáles son los grupos de edad que en su momento han tenido la mayor carga de enfermedad para cada uno de ellos. La media de edad en el caso de todos los casos confirmados de COVID es de 46 años y como ven hay un ligero predominio en los hombres con un 58 por ciento. Si pasamos a la siguiente, donde ahora tenemos la distribución, pero de las personas que lamentablemente han perdido la vida, mil 434, vemos cómo esta carga se empieza a recargar un poco más hacia las edades avanzadas, aquí la media de edad ya es de 59 años, a diferencia de la anterior que estaba en 46 y vemos cómo también incrementa la cantidad o la carga en los hombres. Aquí estamos en un 68 por ciento para el tema de las defunciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver la comparación entre los casos activos y los casos recuperados, el color azul, es un azul bajo, es un azul claro, representa a los casos que se han ido recuperando en función de la fecha de inicio de síntomas y en color verde estarían identificados esos casos activos que estamos diciendo que son los o que están ocurriendo más recientemente en los últimos 14 días, para que en este caso también podamos ver la perspectiva de cómo en su momento estos casos se van acumulando en la medida de cómo se va generando la estadística como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!